¡Suscríbete al canal! Sabrá que es así. Me llevaron a una clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa, me pusieron un camisón blanco, me hicieron acostar en una cama de tabarón con las aves y se fueron. Al rato llaman a la puerta, ¡se puede! Yo dije, ¡adelante! Entró una enfermera, sin decir una sola palabra. Se acercó a mi cama, me destapó, me sacó el camisón blanco, con una esponja con jabón me enjabonó todo de arriba abajo. Finalmente con una toalla, una otra esponja con agua me enjuagó todo de arriba abajo y finalmente con la toalla me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón blanco, me metió en la cama, me tapó con las aves y se fue. Lo que me tiene intrigado hasta el día de hoy es saber para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¡se puede! Esta historia es cierta. Les voy a contar una que no sé si es cierta, me la contaron a mí. Como me la contaron, la cuento yo. Es un caso parecido al mío, pero ocurre con una señorita que también la llevan a una clínica, también la hacen pasar a una habitación, también la desnudan completamente. La colocan en una camilla, la tapan con las aves y se van. Al rato entran tres señores vestidos de blanco, todo blanco, de los pies a la cabeza. Se acercan a la muchacha, la destapan. Media hora se quedan mirándola así. La muchacha dice, ¿habrá que operar? Uno de ellos le dijo, mira, eso tendrá que preguntárselo al doctor. Nosotros somos los pintores aquí. Bueno. ¿En qué estaba yo antes? Ah, sí, cuando el doctor vino a revisarme. En una de esas, me dice el doctor, así que también le doy la espalda. Le dije, sí, doctor, me duele la espalda. Me pregunté, ¿en qué parte? Le dije, en todas partes. En casa, en la calle, en restaurant. Me dijo, no seas estúpido. Me dijo otra cosa. ¿En qué parte de la espalda? Le dije, desde aquí hasta aquí. Cuando camina, sí, doctor, sentado, también acostado. Doctor, sentado, caminando, acostado, me duele la espalda. Por eso le llamé a usted para que me diga, ¿qué es lo que tengo? Me tomó la presión, me pegó en las rodillas, ese asunto que hacen. Sacó de un maletín que traía un libro de medicina, así de grande. Media hora estuvo estudiando el dichoso libro ese ahí. Le preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez. 250 pesos la visita. ¿Hay algún doctor por aquí esta noche? Ah, si hay, no importa. Yo sé que los doctores tienen un gran sentido del humor. Por otra parte, siento un gran respeto y una gran admiración por la clase médica. Porque yo, como muchos, hemos llegado a este mundo con la ayuda de un doctor. Y muchos nos vamos de la misma manera. Antes de irse, el doctor me recetó unas píldoras. Hoy día todo se soluciona con píldoras. Ya no hay más problema. Píldoras para comer, para no comer, para engordar, para adelgazar. Tío Pancho, 134 kilos. Tomó las píldoras para adelgazar al mes. 59 kilos. Con cajón y todo. Pobre tío Pancho, que en paz descanse. No sé si va a descansar en paz, no fue muy católico que digamos. En toda su vida fue a la iglesia solamente tres veces. La primera vez le echaron agua. La segunda, arroz. Y la tercera, tierra. La última. Píldoras para rejuvenecer. Compuestas con hormonas. Y un tranquilizante. Cuando un hombre toma estas píldoras, las hormonas, lo incita a enamorarse de una mujer. Y el tranquilizante es por si no encuentra una que no le importe. La segunda, 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 Gracias.